gloria a dios vamos ya estamos en la casa del señor vamos a abrir la escritura en el evangelio de san juan capítulo 9 verso 35 vamos a leer antes verso 24 26 perdón verso 26 para poder entender el pasaje que dice y le volvieron a decir es un ciego le volvieron a decir que te hizo hablando de jesús que te hizo como te abrió los ojos y vamos a leer ahora entonces verso 29 que dice la parte final pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de donde sea y a mí me abrió los ojos 34 respondieron y le dijeron tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron oyó jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo crees tú en el hijo de dios respondió él y le dijo quien es señor para que yo crea en él le dijo jesús pues le has visto y el que habla contigo él es y él le dijo creo señor y le adoró amén vamos a hablar esta noche de que es posible estar junto a jesús y haber recibido hasta una sanidad gloriosa de jesús y estar ciego y no verlo y no aprovecharlo en toda su extensión padre bendice esta noche tu palabra de tal manera que salgamos decidido no solamente a estar cerca de ti sino a que cuando te manifiestes podamos entender tu visitación gracias señor estas peticiones resuélvelas según tu poder por medio de la fe en el nombre de jesús amén y amén pueden sentarse hermanos vamos a ser bien concretos en el pasaje si usted se fijó en lo que leímos este ciego del cual estamos hablando y era un ciego de nacimiento pudo ver a jesús mientras los que tenían ojos no lo vieron pero me llama la atención más que todo aún a pesar de tener un milagro como poder ver con los ojos es decir que cristo le haya hecho ver puede usted no sepa quién es no es suficiente verlo tener una relación de tipo material sino es necesario que él se manifieste vamos a verlo en el pasaje tan sencillo y tan claro imagínese que el señor estaba rodeado de gente religiosa gente que pretendía saber por medio de la letra profética quién era el mesías y resulta que ya tenía 30 años de estar con ellos y no lo conocía se fue y no lo conocieron y todavía lo están esperando han pasado dos mil años o sea que que no es suficiente entonces que esté la profusión profética y la letra profética y la biblia bien clara no es suficiente bien clara ha estado siempre la escritura pero no ha habido revelación ese es el problema fíjese que acá en el caso del ciego queremos verlo despacio este hombre la historia es un poquito larga pero parece que los religiosos querían negar que Cristo le hubiera hecho un milagro y como al fin y al cabo ver es fácil ver si se ve no pudieron negar el milagro es decir les decía pero si los estoy mirando no, no ves como no los estoy mirando bueno y como hizo él para abrirte los ojos entonces se fueron por otro lado querían ellos como se dice vulgarmente tapar el sol con el dedo ¿verdad? querían opacar el ministerio del Señor querían negar que el Señor pudiera hacer un milagro de ese tamaño como hacer hacerle ojos a un ciego de nacimiento y empiezan por decirle pero no puede ser no puede ser que tú veas porque ese hombre que te que dices que te dio los ojos y que te dio la vista es pecador fíjense que conclusión y no es posible que te haya hecho ver siendo pecador y entonces le dice él pues eso es lo extraño porque ustedes dicen que no lo conocen que no saben de donde es que no hace nada que es mentira y a mi me abrió los ojos el problema es de ustedes le dijo no mío mío es el milagro o sea que hay gente que se empecina en no ver y se goza de no ver hay gente que no encuentra nada y dice ah que alegre no encontré nada fíjense usted ha visto gente que pierda algo y que se alegra de no encontrarlo sin embargo los ateítos presumidos que andan por la calle se alegran de no haber encontrado nada y dice no hay Dios ya como que lo hubieran ido a buscar a todas a todas partes apenas lo buscaron en el parque y que lo iban a hallar ahí y porque se elevó un cosmonauta no sé cuántas mías para arriba porque lo empujaron con una fuerza especial ahí hasta por allá por las nubes más allá de las nubes y resultó diciendo el pobre engreído cuando regresó yo no vi ángeles dice ustedes no nos subieron a donde estaban o sea que hay gente que en realidad lo que no quiere es ver no el pueblo dice no hay peor ciego que el que no quiere ver o sea que el señor se encontraba rodeado de gente que en realidad lo que no quería era ver y él les dijo ustedes tienen pecado porque ven si no viera no tendrían pecado pero ven lo que pasa es que ustedes mismos dicen que ven entonces si ven ¿por qué no me ven? un buen un buen acertijo ¿verdad? estaba enfrente de ellos con todas las señales y les estaba diciendo que no lo veían entonces dice bueno nos querrás decir ciegos y que otra cosa ¿será que nos quieres dar a entender que somos ciegos? no no miraban y mire ese hermano que se atreven a decirle al ciego este Jesús que te dio la vista no no puede ser porque no guarda el sábado mire de donde se colgaron de un día claro el señor guardó el sábado como debe guardarse pero ellos querían que hiciera que él hiciera todo el ritual del sábado no guarda el sábado no puede ser ¿no ha encontrado usted gente por ahí que le dice a usted que si no guarda el sábado no se va a salvar? y que si no guarda el sábado no es posible que tenga vida eterna y que tenga todo lo que el señor le ha dado ¿verdad que hay herederos de estas cosas hermano? herederos gratuitos porque nadie los puso de herederos ahora bien ¿qué te hizo? ¿qué te hizo? es la pregunta del verso en que empezamos la lectura el verso 24 o 25 26 perdón ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? ya se los dije le dijo el cielo yo ya les dije cómo me abrió los ojos otra vez quieren que se los repita tal vez así se les queda les dijo me echó lodo me mandó al estanque de Siloé lavé en el estanque de Siloé y salí viendo no puede ser y al fin se enojaron con él le dicen ¿qué te hizo? tú naciste del todo en pecado verso 34 y nos enseñas a nosotros hay gente que cree hermano que el conocimiento de Dios entra solo por el intelecto ¿verdad? el conocimiento de Dios es asunto de inteligencia hermana nunca se les puede ocurrir que la revelación de Dios sea por la vía del Espíritu que llegan el Espíritu le dicen enojados nosotros no podemos aprender nada de ti y lo echaron de la sinagoga había ahí una en la sinagoga este ciego que era el trofeo del Señor porque quien antes jamás jamás le habían abierto los ojos siendo ciegos de la sinagoga fíjese que tenían que hacerle ojos tenían que ponerle ojos nuevos y eso era imposible entonces ante ese imposible se empeñaron en negar la realidad del milagro del milagro ahora bien yo supo que lo habían expulsado yo quiero sacar algunas conclusiones aquí es posible que la la experiencia personal con Cristo cause problemas en las sinagogas ¿en qué sinagogas ahora? aunque no son sinagogas judías como se parece y es posible que la experiencia personal tuya con Cristo te cause problemas en esa sinagoga en realidad ellos no quieren experiencias ellos lo que quieren es estar ronroneando la letra ellos lo que quieren es estar describiendo al Cristo al Mesías o al Dios de las Escrituras y ni siquiera una realidad y cuando alguien tiene la experiencia lo tratan de detener lo tratan de controlar o de expulsar porque les es una afrenta les es un reto y ese tiene experiencias con Dios la gente se preguntará y los líderes los que están ahí porque no tienen mejor salen de él esa práctica se ha prolongado a través de la historia es muy popular eso de tal manera que el Señor Jesucristo anda buscando ahora expulsados a veces se habla y se dice que es pecado estar recogiendo gente expulsada gente que la han desechado de todos lados pues el Señor lo hizo hermano el Señor se fue a la sinagoga no entró esta vez lo esperó afuera solo oyó que lo habían expulsado el ciego es decir al que era ciego fue a esperarlo seguramente el ciego quería volver a entrar a la sinagoga estaba muy triste porque no podía ir los sábados no podía estar congregado pero el Señor lo fue a buscar dice el verso treinta y cinco oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? que buena pregunta por eso es que yo me atreví a decir antes de empezar el sermón que es posible haber tenido una experiencia fuerte con el Señor y todavía no conocerle es posible haber tenido una experiencia conmocional con el Señor y no haberle conocido y no haberle aprovechado es decir ha habido gente a través de la historia de la vida cristiana o de la historia cristiana sanada visitada por el Señor que el Señor ha actuado con ellos y sin embargo no lo conoce porque sanidad no quiere decir salvación una persona una persona pudo haber sido sanada por el Señor eso no le garantiza salvación dice la Biblia que muchos van a entrar sanos al infierno y dice que muchos se van a ir al reino a la gloria con defectos físicos ¿cierto o no? y allá los emparejan dice y por eso dice que es preferible que te sane el Señor por dentro porque lo demás se va a arreglar en el reino dice que es preferible entrar tuerto a la gloria y al reino que completito con dos ojos y sin anteojos al infierno dice la Biblia eso ahora fíjese lo de los anteojos no lo dice pero lo demás sí ahora yo quiero que usted vea que usted vea aquí fácilmente quién es Señor para que yo crea en él le acababa de abrir los ojos lo acababa de sanar le dijo que fuera el estanque de Siloé y en vez de quedarse para ver quién era su sanador se fue a la sinagoga porque hay gente hermano que Cristo la quiere alcanzar y se va a la religiosidad porque hay gente que Cristo le quiere dar experiencias frontales decisivas con él y se va a meter con los religiosos para que lo enfríen porque hay gente hermano que el Señor le quiere dar el poder del Espíritu inclusive le da el bautismo del Espíritu Santo y se va a meter a pagar el Espíritu en medio de los religiosos porque es igual que el cielo es igual a la sinagoga a darle gracias a quién quizá él pensaba que allá arriba Dios pero estaba con un montón de negadores incrédulos ahí que no creían la palabra de Cristo y que pretendían llegar a Jehová Dios pero ya Cristo había dicho y Cristo ha dicho que nadie llega al Padre sino a través de Él aleluya y ya Cristo había dicho que era a Él que le había entregado el Padre todo así que había que entenderse con Cristo y entonces este este pobre ciego le dijo al Señor yo soy el que habla contigo el que miras ahora ahora no tiene una cosa no tiene una cosa todavía es el Evangelio antes de la cruz o sea son dibujos entonces note esto quiere decir hermano que para poder ver a Cristo no basta la vista física porque ya la tenía este ya había recibido el toque del Señor y sin embargo no sabe quién es Jesús y Jesús con ojos Él o sin ojos Él era el único camino y no lo sabía y ahora le dice el Señor mira yo soy yo soy el Cristo ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿quién es Señor? ¿quién es? no sé para que yo crea en Él quien dice si nadie me ha hablado nadie me ha explicado Jesús me sanó pero no me dijo más Jesús me dio los ojos pero yo no sé quién es Jesús pues yo soy el que habla contigo el Hijo de Dios yo soy el Hijo de Dios te importa más te interesa más saber quién es el Hijo de Dios que ser tocado por Jesús para ver con los ojos materiales es más importante por eso el Señor hizo una pregunta cuando sanó al paralítico ¿qué es más difícil? decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda yo diría que más espectacular es levántate y anda lo más importante es el perdón de los pecados como a la gente le gusta ver ver aunque no entienda hasta no ver no creer dijo Santo Tomás ahora fíjese ahora el Señor está probando probando que más importante que Cristo se revele los ojos sería preferible no tener ojos físicos y que Él se revelara y no tener ojos físicos y perderse fíjese ahora hay algo más importante todavía entonces Jesús le dijo le has visto para verlo para verlo no fue suficiente que le diera la vista es cierto que era necesario que le diera la vista física para que le dijera le has visto pero era necesario que se le revelara para que creyera aleluya por eso por eso hubo miles en el momento de la cruz hermano en el momento de Cristo expirar en la cruz hubo miles de personas que lo estaban viendo y se perdieron miles lo estaban viendo todos tenían los ojos para la cruz todos lo miraban todos se estremecían todos estaban pendientes del del calvario todos vieron cuando lo lancearon todos vieron cuando hicieron toda la crucifixión y cuantos de esos se salvaron en cambio hubo uno que le abrieron los ojos ahora a ese que le abrieron los ojos que usted sabe quien es tenía ojos entonces cuáles le abrieron los otros por eso bienaventurado el que le abren los otros tenemos cuatro ojos ¿cuántos tienen cuatro ojos? y dos más seis aleluya quiere decir hermano que lo que importa es que Cristo se revele a tu ceguera lo importante es que estés en un templo en una iglesia en una reunión sabiendo quien es Jesús que haya desaparecido tu ceguera eso es lo importante eso es lo más grande lo demás está agregado que te haga una sanidad que te quite un dolor de cabeza que te quite un cáncer que te evite la muerte que esto que lo es agregado aquí está clarísimo eso por eso dice creo Señor creo y le adoro ahora la sentencia que dice Cristo enseguida es lo que más me interesa esta noche así que creyó este este ciego y se quedó adorándolo le dijo para juicio verso 39 para juicio he venido yo a este mundo para para que los que no ven sean quiénes serán esos que no ven no son necesariamente ciegos físicos somos nosotros antes de que Cristo se nos revelara son los que dice Isaías ciegos con ojos sordos con oídos dice Isaías yo te voy a mandar dice Dios verdad voy a mandar a pueblo ciego con ojos sordo con oídos en otras palabras que para nada le sirven o para poco le sirven los ojos y los oídos entonces dice acá yo vengo para que los que no ven vean y para que los que ven sean cegados tenemos que explicarlo porque eso parece un asertismo sabe que quiere decir esto quiere decir que hay que declararse ciego tenemos que decir señor yo no veo yo no veo quién eres señor ayúdame dime quién eres me explico pero el que cree ver por la vía natural a ese lo ciega a el que ya sabe quién es Jesús por la vía natural a el que ya sabe que es un filósofo grande y a el que ya sabe que es uno de los más grandes hombres que ha venido a la tierra ya sabe está ciego y lo están cegando también porque hay que declararse hermanos ciego hay que reconocer nuestra ceguera porque el señor se lo dijo a ellos más adelante les dijo ustedes no son ciegos ustedes creen que ven como creen que ven no ven como creen que ven no piden ayuda como creen que ven no hay quien los saque del problema por eso hermanos dijimos en la mañana que es más difícil un Jonás sobre el agua que bajo el agua ¿por qué? porque sobre el agua no reconoce uno nada aunque lo mira bajo el agua que no mira nada ahí lo reconoce a veces es necesario que le entre a Chile en los ojos hermanos que no haya ni la puerta para poder reconocer que tiene necesidad hacerse así los ojos señor ayúdame y no que creen que todo lo ven todo lo explica todito lo explica yo leí un libro hace muchos años que no se lo recomiendo a nadie y por eso no le voy a decir qué libro es y es un libro así de grueso explica todos los milagros de la Biblia un autor alemán explica todos los milagros de la Biblia y al final dice así que no hay milagros porque lo que se explica ya no es milagros un librón así gastó papel y saber qué cosas más bien grande libro lleno de explicaciones todo está explicado el mar rojo era tan bajito dijo dicen el libro pero tan bajito que podían pasar hasta hasta solo arremangarse el pantalón así fue el milagro del mar rojo y le hacía agarrar todos los milagros necesitaba yo eso a un hermano y se le ocurrió decir lo que a veces hemos dicho acá entonces para ahogarse se ahogaron en un poquito de agua así los egipcios resulta difícil pero le hagan explicación se creció el agua otra vez entonces ahí se ahogaron siempre hay explicación para el que quiere mire el que se quiere morir el que lo entierren parado el mar aquí está un hombre mirando sin haber nacido con ojos mirando y le están diciendo que no miran es que no es posible que mire a ver aquí es que le mira si pues le miro ahí le miro el pelo parado ah no pero no mira muy bien yo quiero dejar esto mire los los fariseos 40 al oír esto le dijeron acaso señor nosotros somos también ciegos es una indirecta señor entonces el señor les dijo con aquella sabiduría maravillosa que tiene le respondió mire si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado más ahora porque decís vemos nuestro pecado permanece está diciendo en otras palabras como ustedes mismos dicen que ven entonces realmente cuando no ven no es que no vean sino que no quieren ver esa es la cuestión y hay una una verdad de fondo una verdad de fondo esta noche que no puede pasar desapercibida no importa si usted tiene ojos físicos o no los tiene y si usted se acerca a Jesús histórico al Jesús de los libros de panos que lo escriben como allá en Belén y todo lo que usted sabe de la historia de Jesús no importa como usted se acerca si usted lo ve solamente con los ojos de la cara no le aproveche al contrario le puede servir de tropiezas es piedra de tropiezas para los que se pierden la cruz no es razonable entonces quiere decir que el Señor deja la verdad profunda esta noche que Él no sólo quiere tocar tu cuerpo hermano ten cuidado con andar sólo buscando que se toque tu cuerpo Él quiere revelarse Él quiere que le conozcas que cuando te digan y quién es el que te tocó quién es el que te cambió quién es el que te sanó que puedas decir es Jesús de Nazaret y yo lo conozco es el Hijo de Dios porque hermano por eso tenemos el ejemplo en Pablo Pablo ni siquiera lo conoció con los ojos naturales porque es el prototipo del cristiano de la iglesia que no le conoció materialmente y para Pablo carne no le conoceríamos según la carne porque no nos sería de ningún provecho fíjese hermano que tuvo que haber un cambio de experiencia tan decisivo en el evangelio que yo quisiera como estamparlo la cuestión es esta que Cristo mismo les dijo es necesario antes de ascender es necesario que yo me vaya porque porque sigo siendo una experiencia exterior es necesario que yo me vaya porque para ustedes soy una persona que tienen que ver que tienen que ir a visitar una persona que está aquí pero no está aquí entiende entonces es necesario que yo me vaya dijo él ¿para qué? para que venga el otro que va a entrar en ustedes aleluya yo no sé cómo cómo decirlo pero la persona de Cristo no podía entrar la persona física de Cristo no podía entrar si estaba en Nazaret o estaba en tal lugar no estaba en otro lugar y si hoy estuviera en esa misma forma tendríamos que ir a Jerusalén o donde estuviera a verlo por eso dijo les conviene que yo me vaya porque yo tengo que irme para que venga el otro que es el Cristo Espíritu aleluya y él se va a meter y entonces no hay necesidad de ir allá porque aquí va amén esa es la experiencia revelada por eso lo tenemos que conocer según el Espíritu por eso insistimos la vez pasada que tenemos que nacer según Isaac y fíjense hermano que si no nacemos según Isaac según plan celestial y somos herederos esa es una cosa clara eso no admite discusión la Biblia lo dice Gálatas lo explica el Génesis lo relata tenemos que tiene que ser nuestro nacimiento voy a ver si ocupo unos minutos más tiene que ser nuestro nacimiento planeado en el cielo y tiene que ser efectuado según plan de Dios revelado nada más pero no fabricado aquí así fue nacido Isaac en cambio con Ismael fue planeado la tierra y no hubo plan en el cielo imagínese usted que cuando nació Ismael no conocían ese plan en el cielo y Dios tuvo que decirle Abraham tu hijo expulsalo sácalo porque ese no heredará porque ese es hijo de la carne y una vez le dijeron Abraham ese es hijo ese es producto producto de un plan humano humano y todo lo que es producto de plan humano Dios no lo recibe por eso hermano intentamos lo de una vez todo lo que se hace en la carne aunque sea en la mitad de la iglesia no se lo recibe es Ismaelita es Ismael aunque esté bien arreglado es Ismael bien arreglado aunque sea técnicamente preparado muy bonito pero es Ismael muy preparado técnicamente y muy bonito es Ismael y dice y lo que es de la carne carne por eso si usted quiere ser agradable a Dios y usted esté en la iglesia para eso usted le tienen que revelar por plan divino tienen que revelar la manera de escapar de ser heredero fíjese que los herederos de la tierra fueron los hijos de Noé si verdad se recuerda como escaparon para ser herederos como escaparon revelaron el plan eso es de todo acaso hicieron ellos el plan acaso ellos calcularon el arca acaso ellos calcularon el diluvio acaso ellos dijeron bueno y después va a pasar esto y lo otro y después vamos a comer carne y después vamos a reinar aquí y nos vamos a repartir la tierra no señor fue revelado porque los que les a los que les fue dicho pero no les fue revelado se ahogaron eso quiere decir que el evangelio plan de Dios de escape es revelado y eso si no se puede discutir mi querido hermano no hay manera de discutir eso como escaparon de Sodoma no fue revelado todavía estuviera Lot ahí hermano si la revelación no llega y no solo se lo revelaron sino que mandaron ángeles a que lo sacaran la fuerza la revelación y la fuerza eso quiere decir hermano que Dios para sacar a su pueblo de Egipto no solamente dio revelación no solamente les dijo ya les levanté un salvador que se llama Moisés ya les levanté un varón que los va a sacar de la tierra de Egipto sino que le dio poder o sea que Dios va a salvar revelando y dando poder con brazos poderosos que hay fuerzas enemigas poderosas también gloria a Dios mire todo lo que sale del pobre ciego un ciego que es tocado por el poder de Dios pero note usted el poder de Dios no lo salvó o sea que se necesita el poder pero el poder no es el que salva el poder es la acción que pone en ejecución el plan revelado es el ejecutivo de Dios pero hubo algo antes o sea hermano que el Dios de la gloria tiene que poner el precio para la salvación y tiene que poner el poder para ser salvos pero el poder es consecuencia no causa de salvación porque el poder va a ejecutar lo que Dios ha dicho ejemplo que poder hubiera sacado a Israel de Egipto si no ponen la sangre de los corderos en las puertas la sangre no era poder la sangre no era la fuerza la sangre era la señal de que ese pueblo le iba a ser dado el poder aleluya o sea que el hecho de que el ciego haya sido tocado por el poder y ver con sus ojos no le garantizó conocer a Jesucristo sino que lo que le garantizó conocer a Jesucristo fue que Jesucristo se le reveló aleluya y ha revelado fue salvo el pueblo que no tiene revelación perece dice o sea hermano que tenemos que dejar sentado esta noche muchas cosas y hay gente que cree que el es el autor o Dios de su propia salvación hay gente que cree que está trabajando muy bien para salvarse dice no ya voy muy bien ya me metí al evangelio y ahora ya estoy con fuerza de voluntad ya estoy mejorando ya subió tres cuartos para el cielo solo que al llegar a la puerta le van a decir donde está la sangre de Cristo tiene que regresarse si le dan tiempo nadie jamás entrará en el cielo por haber sido tocado por Dios sino porque la sangre de Jesucristo le habrá sido aplicada y le habrá sido revelado por gracia divina este plan de la presencia la peor ceguera que no es cierto la peor ceguera no es la física no es la espiritual es importante que usted se haga un examen de la vista espiritual es posible que no reconozca ni la O por lo redondo hágase un examen hermano le pongan aquellos cartones para leer aunque no va a resultar leyéndolos al revés para que le gradúen la vista para que no seamos miopes espirituales o tengamos algún defecto físico mejor dicho espiritual en los ojos vamos a ver exactamente que no nos vaya a pasar como como el hombre aquel graduó sus anteogos le arreglaron la vista y vio y dijo yo voy a hacer lo que Dios quiere pero le graduaron muy corto y entonces se quedó en Aram el papá de él muy corto hasta ahí miraba a él y se quedó a Aram le graduaron bien cabal exacto fue hasta donde le dio la vista en Canaán exactamente donde Dios quería y al pobre de Lot le graduaron muy largo hermano y fue a parar más allá hasta Sodoma se le fue la mano hermano querido hermanito examínate los ojos a ver si tu graduación te lleva a Cana no va a ser que te quedes no va a ser que te excedas exactamente porque Dios sabe graduar por eso no permitas que te lo gradúen los hombres dile Señor hazme ver pero gradúamelo tú Señor que no haya ningún chapucero que se meta dígale Señor no yo hago turno yo espero hasta que tú me lo gradúes anda un montón de gente graduando lentes por ahí hermano y no sabe espiritualmente mejor dile no 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 yo voy a esperar turno pero mire que lo van a hacer esperar mucho tiempo no importa yo quiero que Dios mismo que sea Cristo que te diga yo quiero amiglar tus ojos te voy a echar lobo en tus ojos te vas a ir a lavar al estanque de Siloé esta noche hoy te vas a ir a hacer el examen ¿quieres hacerlo? ¿quieres? levanta tus manos mientras vienen los que van a recibir a Jesucristo pero tú vas a levantar tus manos y le vas a decir Señor yo soy corto de vista gradúame tú la vista espiritual dame ojos para que pueda ver aleluya el Señor el Señor lo va a hacer esta noche va a quitar tu ceguera va a quitar tu incredulidad si quieres porque si no quieres si no lo deseas el Señor no te va a dar porque crees ver pero si le dices Señor ayuda mi incredulidad ayuda mi falta de fe ayúdame el Señor lo va a hacer yo voy a orar juntamente con usted en el nombre de Jesús que te vayas esta noche con agudeza visual aleluya para que exactamente puedas ver las dimensiones de la salvación de Jesucristo Padre que estás en el cielo en esta noche en que hemos entendido que tu plan he revelado que tu plan Señor y que la persona de Jesucristo tiene que ser detectada por espíritu y que tenemos que nacer como Isaac de promesa de plan divino de nuevo hazlo en esta noche abre los ojos pon colirio en nuestros ojos para que veamos para que haya verdadera visión espiritual Señor reparte esta noche quita el fariseísmo anula los fariseos que estorban deténlo Señor alrededor de los hijos tuyos para que ellos en su ceguera no puedan ser estorbados sácalos de las sinagogas en donde están ahogándose Señor tú sabes los lugares los lugares en donde hay pueblo tuyo ahogado detenido libertalo en el nombre de Jesús donde esté donde sea dales ojos para que vea la maravilla de tu ley Señor bendícenos esta noche bendice cada uno de los que han venido para oír tu palabra protégenos cúbrelos con la sangre suficiente de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador y llévanos con victoria ahora mismo en esta noche en el nombre de Cristo Jesús hermano y hermana cúbrese con la sangre de Cristo vaya en la paz del Señor vaya viendo viendo los estorbos con la mirada espiritual bien despejada para que no haya nada que lo detenga más en el camino en el nombre de Jesús Aleluya y en el nombre